¡Hola comunidad! ¿Cómo les va? ¿No creen ustedes que hoy es un hermoso día para hacer lencería? ¿Qué les traigo hoy? Un triángulo, un corpiño triángulo de cintura ancha que le podemos llamar bralette con cierre frontal. ¿Dónde está o cuál es la importancia de este trabajo? Que está todo elastizado con tricot de triple rebote y les voy a enseñar una serie de truquitos para saber a tener en cuenta cuando ustedes hacen este tipo de elastizados. Recuerden que si ustedes me dejan un like, nos ayuda un montón. Gracias por entrar a nuestra membresía y además, cada día somos más. ¿Trabajamos? Comenzamos a armar este bralette simple, sencillo, pero les voy a contar algunos datos interesantes a tener en cuenta. El primer paso va a cerrar la pinza, va a ser cerrar la pinza como ustedes ven aquí. Y el segundo paso es tener en cuenta cómo se logra esta cintura que tenemos aquí. Es un bralette de cintura ancha y su terminación, como les dije anteriormente, está realizada con un elastizado con tela. Entonces, ¿cómo hacen este contorno para que les quede cómodo? En principio deben tomar la medida por debajo del busto. Una vez que toman esa medida, tienen que descontarle un 15%. Y entonces, de esa manera, ya tienen la cintura realizada. La taza se hace con el radio de mama. El corviño que les estoy mostrando hoy es un talle 95. Y aunque se vea pequeño, lo tracé en un talle 90 para que luego la tira con la que voy a elastizarlo, complete el resto del talle. Eso es lo primero que deben tener en cuenta cuando elastizan con tela. Entonces, aquí ustedes van a ver una distancia. Muy bien. ¿Por qué esta distancia? Porque yo quiero generar aquí un vivo de tela que se continúa en la taza y que luego termina en la espalda. Y aquí viene lo interesante. Ustedes van a aprender a elastizar esto con tela. Lo van a elastizar con una cinta elastizada. Es un jersey y un tricot de triple rebote. Y la tira está cortada en el sentido del hilo. Eso por un lado. Entonces, si ustedes toman el contorno de bajo busto y le descuentan el 15%, además, le van a descontar los 2 centímetros que les va a quedar agregados de la vista que van a poner. ¿Sí? El otro tema a tener en cuenta es que las tiras se cortan de la siguiente manera. Miden este recorrido. Una tira va a medir, en este caso, mide 29. Ya cosido, ¿no? Miden el recorrido y del otro lado miden el recorrido donde va a terminar la sisa. Y las partes superiores de la unión de las tiras se corta de esta manera. ¿Sí? Para luego unirlas con costura recta y al coserlas y darlas vuelta nos queda terminada la pieza en la parte superior. Es todo esto lo que ustedes van a ver ahora en el proceso de armado. Por eso, primero, voy a empezar con la unión de esta pinza y les voy a contar algunos detalles. La pinza la voy a coser con costura recta. ¿Sí? Costura recta. Voy a tomar el medio centímetro de distancia, pero acá donde se forma este angulito lo voy a redondear. Ese es el ABC para que el corpiño triángulo no quede con una forma de cono, ¿sí? Con punta. Así que empiezo a coser, como les dije, con recta. Y cuando voy acercándome a ese ángulo empiezo a redondear y salgo, ¿sí? Por esta razón, las pinzas se deben cortar bajas. No de 5 centímetros, ni de 10 ni de 15. Lo que se corta es la mitad del radio menos uno. Y la razón sencilla es porque, si no, cuando ustedes cosen esta curva, la pinza queda muy alta y se ve mal en el corpiño. Ahora lo di vuelta del lado del derecho y lo voy a pisar tirando la costura hacia la sisa. Para que de esta manera esto no moleste ni marque cuando ustedes se ponen una prenda de modal, una prenda muy liviana, las costuras se marcan. Entonces hay que aplanarlas. Una vez que ustedes tienen las dos pinzas cosidas, el siguiente paso es el de coser en la puntilla en realidad es como un hilván. Es el de sostener en la puntilla la taza y la van a sostener medio centímetro retirada del borde. Esta especie de hilván que voy a hacer no necesita otra cosa más que un zigzag simple y liviano porque es una costura de sostén para de alguna manera evitar que se desplace, pero después esto queda tapado por un elástico. Entonces voy a poner un zigzag simple en dos y medio y tres y medio como lo uso siempre y voy a sostener la taza a la cintura. Indudablemente las tazas se cosen en el borde donde está cortada la puntilla porque ese es el centro de corpiño. En general yo hago las costuras continuas. Es muy raro que salga todo el tiempo y entre a la máquina porque de esa manera no altero absolutamente nada. A veces prefiero derrochar un poquito de hilo pero continuar cosiendo y de esa manera también acelero los pasos. Cada vez que saco, corto, estoy perdiendo un tiempo precioso que me sirve para otros procesos. Ya tenemos las tazas unidas como ustedes lo pueden ver aquí. Y ahora lo que voy a hacer es armar la tira. Si ustedes ven esta onda acá y esta onda de este otro lado es porque me dio justo el ancho de puntilla cuando corté el triángulo. Entonces me quedó esta terminación con onda que va a quedar como un espacio de luz. Acá tengo mis tiras. Voy a retirar esto y les muestro. Acá tengo mis tiras con sus respectivos angulitos. Recuerden que estos moldes se los voy a dejar en la membresía. En el nivel 2 les voy a dejar este molde. En el nivel 3 pueden ver algunas progresiones pero de todas maneras este corpiño no avanza más que hasta el talle 105 si no, no tiene un buen soporte. Entonces una vez que yo tengo las tiras las sostuve con alfileres porque al cortarlas de angostas y largas el tricot tiende a enroscarse. Acá lo ven. Tiende a enroscarse. Entonces lo que voy a hacer es agarrar una tira larga y una corta y voy a unir esta flechita vamos a decirle como un triangulito con costura recta para formar los dos breteles. En realidad no son breteles. Para firmar los dos vivos y lo que estoy haciendo al hacer este ángulo es donde va a ir el extremo del bretel. Bueno, este es un trabajo que requiere de muchísima motricidad fina por varias razones. Primero porque la tela tiende a enroscarse. ¿Sí? Y segundo que si ustedes la estiran van a deformarla entonces no solo tienen que acomodarla con paciencia sino que además no tienen que estirar la tela. ¿Cómo voy a hacer este paso? Con costura recta y siempre en el largo de dos y medio. Entonces coso llego hasta ahí hasta la punta dejando medio centímetro siempre de costura y vuelvo a coser del otro lado. Este paso lo voy a hacer con las dos cintas. Aquí tengo la otra cinta de envivar que se las presento de otra manera. La estoy sosteniendo con alfileres y eso las tranquiliza un poco. Entonces clavo la aguja saco el alfiler si quieren lo dejan no pasa nada pero bueno saco el alfiler y coso también medio centímetro. Cuando ustedes llegan al ángulo superior clavan la aguja giran y siguen cosiendo. Y recuerden no estiren la tela solo tienen que sostenerla y ahí sigo cosiendo. De esta manera yo ya tengo mis dos cintas de envivar. Vamos a hacer algunos detalles en la mesa para que ustedes tengan en cuenta. Lo primero que hago es cortar el hilo que me molesta. acá cortamos el hilo y después lo que hago es cortar este extremo. Cortamos acá para que cuando demos vuelta no quede demasiado volumen. Si ustedes desean y quieren recortar un poquito esto para que quede menos tela también lo pueden hacer. Todos estos detalles lo pueden hacer y entonces al darlo vuelta les va a quedar más plano más chatito voy a agarrar un alfiler para acomodar bien la punta y ahí tenemos el ángulo terminado. Otra cosa que pueden hacer cuando tienen el ángulo terminado es sostenerlo de esta manera y cuando empecemos a coser les voy a mostrar algunas cosas. Ustedes lo sostienen. lo primero que se va a coser es el borde inferior del centro delantero con recta. Se va a dar vuelta y queda un tubo ¿verdad? Luego lo sostienen todo con overlock sería lo ideal y si no con zig zag simple para que no se les enroje y les facilite el trabajo. Los pasos que tenemos que hacer son los siguientes mira aquí tengo avanzado uno de los laterales ven aquí tienen la la otra taza ahí lo vemos miren aquí tenemos la taza elastizada y terminada con los laterales de sisa y el centro así que ahora lo que les voy a enseñar es hacer el paso siguiente como ustedes cosen toda esta tira cuando en realidad acá la tienen que unir con zig zag y luego tienen que dejar la onda sobre la tela llegar aquí al centro y finalmente terminar en la sisa lo primero que hago es detener acá el centro unir por ejemplo el centro de la taza con la tira que ya armé en ángulo ¿sí? luego evalúo acá medio centímetro que voy a unir y marco a donde llegaría la pieza de la cintura antes de que empiece la taza como hago hago un piquete hago un piquetito entonces yo ya tengo referencia de a donde empieza la taza y va a tener una ligera tensión para que a su vez estemos elastizando por eso las medidas tienen que ser correctas para que esto funcione bien y del otro lado vamos a elastizar para que también la taza tenga esta profundidad así que empezamos a coser entonces lo primero que voy a hacer es unir la parte inferior del centro delantero lo doy vuelta así miren yo lo tengo sostenido con alfileres de esta manera yo ahora lo voy a dar vuelta así y lo voy a coser con costura recta la costura recta recuerden que tiene que tener siempre puntadas pequeñas como el de dos o dos y medio eso recuérdenlo siempre porque hace que se sostenga mejor la tela no había cambiado la puntada no se abra la costura se ve más cerrada voy a sacar los hilitos si quieren pueden sacar esta punta y entonces la damos vuelta y ya tenemos la parte inferior de la tira terminada ahora voy a enfrentar mi cintura esperen que la encuentro aquí está voy a enfrentar la tira con la cintura de esta manera y voy a empezar a coserlo con zig zag primero lo voy a sostener con un alfiler y le voy a contar cosas que pueden suceder entonces lo sostengo con un alfiler voy a coser hasta terminar la cintura con zig zag hasta llegar al piquete tratando de que las tres telas se agarren bien porque si no les puede complicar el trabajo si no están las tres bien agarradas y una vez que llegue ahí les voy a mostrar el paso siguiente entonces enfrentamos la puntilla con la vista doble y enmarcamos o terminamos el centro acá voy a usar un zig zag ancho que sería cuatro de distancia y de largo o de alto y de largo lo vamos a poner en dos y medio de esa manera tenemos un zig zag alto pero tupido y empezamos a coser ¿por qué? porque el tema es que esto quede bien terminado por eso el zig zag es ancho ¿sí? quede bien terminado porque a ver lo ideal ya les cuento es hacerlo con overlock ya voy a empezar a hacer elastizados con overlock porque la terminación siempre queda distinta cuando hablo de overlock hablo tanto de familiar como de industrial ¿sí? acá voy a hacer un atraque y me voy a cerciorar de haber agarrado todas las telas ¿cómo? hacen esto abren y ven que estén todas sostenidas porque si no después se complica muy bien entonces primero uní la cintura acá lo vemos ¿sí? bien ahora me voy a ir del lado del derecho y voy a apoyar la onda sobre la tira y voy a empezar desde arriba ¿sí? empezar desde arriba así puedo elastizar mejor o tirar mejor la tensión de la tela acomodo ahí sostengo saco el alfiler tiro como hemos hecho otras veces marcando antes la distancia puedo tirar y hacer elastizar y acá voy a ir sacando el alfiler y cosiendo con zig zag bien al borde sosteniendo la puntilla sobre la vista que elastiza bien terminé el centro delantero una cosa que pueden hacer al haber empezado de arriba para abajo es continuar por la cintura y sostener el paso anterior de esa manera les va a quedar así les muestro ¿ven? ahora lo que me falta es unir este otro lado ¿qué hago? vuelco la vista vuelco la vista sobre el derecho de la puntilla y empiezo a coser de este extremo con zig zag las tres telas las uno para elastizar la sisa de esta taza entonces teniendo ya volcada la vista o la cinta delastizado hacia el derecho de la puntilla lo que hago es muevo ligeramente así atraco y hago una cosa tranquila porque la idea es elastizar entonces sesión que estén todas las telas agarradas porque este paso puede ser complicado ahí está ¿sí? entonces tiro la tela suavemente porque si la tiro mucho se puede deformar la estética del continuo el mostrador digamos uy ahí está se me enganchó entonces tiro de nuevo y coso bien una vez que elastizo me voy del derecho ven la que lo acabo de coser y lo voy a pisar con zig zag para sostenerlo es potente esto así todos estos pasos que estoy haciendo menos cuando piso la pieza para que quede plana se pueden realizar ya les dije o no haberlo para las que no la tienen pueden hacerlo como lo estoy haciendo ahora lo que nos quedaría es esta tira que acabamos de sostener sostenerla en la cintura y determinar el largo generalmente es bueno compararla con la anterior miren yo hice una antes entonces pongo la parte superior la enfrento y marco hasta donde puse la otra una de las piezas ahí lo marco saco este alfiler entonces sé ahora que puedo coserla a esa altura para que me queden igual uy ahí está ven lo que tienen que respetar de esto es que que la como es que la continuidad de la taza tenga la apertura que les da la línea si no la no la traigan para acá sino que donde caiga la continuidad de la línea ven esperen que si ustedes tienen esta continuidad y esa la tienen que respetar porque es lo que le da la profundidad de la taza si ustedes la traen para acá va a quedar desprolija así que siempre tengan en cuenta ese detalle miden apoyan y respetan esta inclinación y ahora lo sostenemos con zigzag podemos atracar de todas maneras no importa si no atracan porque ahora viene un paso que lo termina de sostener otra cosa que pueden hacer acá es que queda un poquitito de tira sin terminar hacerle un zigzag bien cerradito y darle una terminación entonces de esta manera ya estamos listos para elastizar aquí tenemos la taza que acabamos de coser y de este otro lado esta otra taza ahora que faltaría una de las cosas que le propongo es usar un elástico de bretel para sostenerla el bajo busto pueden usarlo de dos maneras del lado del derecho que se vea el elástico que suele quedar muy bien o del lado del revés que lo que logran es tapar parte de la costura y darle buena terminación del revés la importancia de que las piezas queden bien terminadas del revés es muy muy valioso para lo que es la calidad de la prenda entonces ¿qué voy a hacer? voy a pegar este elástico con zig zag de tres puntadas dejando un excedente para poner un gancho y hacer un precinto de cierre entonces preparemos la puntada de las tres el zig zag de tres puntadas lo ponemos en dos y medio y lo voy a poner en seis de seis de ancho dos y medio de largo y empiezo a coser este elástico ustedes pueden decidir si quieren pisar la cinta esta o si quieren empezar a partir de la puntilla yo voy a empezar desde la cinta porque sé que va a tener mejor agarre y empiezo a elastizar ¿cómo lo elastizo? con cuatro y uno o si no las técnicas que ya les he enseñado en otros videos dividiendo por cuartas partes ahí voy cosiendo y tapando toda la costura que me ha quedado a la vista y entonces le voy dando prolijidad a mi cuerpillo ¿ven? ¡Gracias! de esta manera yo acabo de elastizar la cintura de este corpiño sencillo y voy a cortar el elástico y vamos a ver algunas cosas para ver si las hice bien ustedes podrán haber visto que mientras cosía me di esta distancia es muy importante que los elásticos caigan a la misma altura ¿sí? ¿qué nos quedaría ahora por hacer? además de elastizarlo ya con el zig zag de tres puntadas colocarle el precinto y el bretel el bretel lo único que tienen que hacer es aquí lo tengo armado pueden visitar el video de cómo armar breteles si no lo supieran hacer y entonces mire el bretel lo voy a apoyar lo voy a apoyar aquí y con zig zag lo voy a sostener y esta terminación de acá la voy a atracar bien por supuesto la voy a cerrar con un moño de esta manera ¿sí? y ahí terminaríamos el pegado del bretel en la parte posterior en la parte de atrás ustedes siempre tienen que marcar el centro del corpiño y el bretel desde el centro de espalda poner tres centímetros y colocar el bretel con un excedente de elástico generalmente lo que yo hago es marco el centro la mitad de la cintura acá tenemos marco la mitad de la cintura luego marco tres centímetros y el elástico que va a sostener mi bretel en el trasero lo dejo hasta el borde inferior de la de la puntilla o de la cintura nunca lo dejo terminado aquí a la que no le guste lo puede hacer de esta manera ¿sí? pero son dos opciones de sostén ¿cómo haríamos? ponemos eso enganchamos la arandela y la atracamos sobre el elástico y el resto del elástico lo piso con zigzag ahora les muestro muy bien acá tenemos entonces la prenda terminada y vamos a ver lo que les decía los pasos que seguían por un lado cosí el bretel apoyándolo sobre la cinta del lado del derecho con zigzag ¿sí? lo cosí con zigzag y le puse este moño para tapar la terminación o el inicio del bretel eso es uno nosotros por el otro lado lo que hice fue ponerle este precinto en un gancho desmontable para cerrar el corpiño por el centro delantero la importancia es de a veces de trabajar con tranquilidad yo sé que este es un video un poquito largo pero es lograr esta prolijidad la prolijidad se logra con paciencia y además respetando los procesos de armado no con un ensayo y error como les he dicho siempre se trabaja o se logra trabajando con ciencia y respetando los pasos aquí ven como agregué este elástico y ven el revés y el derecho quedan muy prolijos y lo realicé con máquina familiar trabajo terminado aquí les muestro los resultados si no es hermoso créanme que tiene un calce maravilloso nos vemos la próxima semana ¿les parece? los espero chao no es hermoso no es hermoso